¡Suscríbete al canal! 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 Ahí pegale Ahora si, ahora estamos grabando Su nombre, su nick, que puede decir No se, tengo paleta de nick Aquí en la comunidad Chicos, minibori 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 Buena, y tu hace cuanto participais aquí de Tojo Quintana? Más de un año y medio más o menos, no se Tenis tu tiempo ya? Minibori Finales de 2015, en las paneles más de esa vez Minibori Yo me interesa y la me va a aparecer No, eso fue el verano de 2016 Aya buena, buena Tengo un año Tengo un año claro Y como conociste a Tojo tú? Yo... Eh... Ya no me acuerdo Juegais hace tiempo, me imagino Te vi jugar ahí, jugabais bastante bien Por eso... Eh... Yo... Yo tenía 11 años Chico igual Y yo, mi primer toho fue el toho 7 El mejor, según yo Y el 11 No... ¿No? Para mi el mejor toho es la música por la jubilidad de toda la weá ¿Ya? Sería o el 12 o el 14 El 12 o el 14, buena La música más esencialmente Te gusta más por la música? Me gusta más por la música Bueno, o sea, tu bronte ahí como más en el de la música Si, pero igual estoy acostumbrado con el Dan Maco de repente Aunque es una pesadilla Si... ¿Por qué es una pesadilla? No, es que hay algunas weás que son muy difíciles Pero... Juegan muy maricona Si pasa Orin ¿Mala experiencia? Mala experiencia De hecho Orin te lo encontré como 3 o 4 veces en el juego En el juego, gracias Y... Ahora... ¿Qué fue? ¿Qué me voy a preguntar aparte de eso? Te voy a preguntar... ¿Cuál es tu táctica de juego? ¿O ti tenía algún plan de juego? ¿O cómo... ¿Van a participar con el mismo, me imagino? Mi Mei Suica 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 Guerra de secas Si, pero... No me divierte... Te quedas en la mierda, no podía hacer nada Oh, si, si pasa Entonces después está buscando un personaje... Que no sea tan móvil Pero ahora es que pegue fuerte Si, tenía las opciones de... Zanae Zubo Raizen Zubato Y nada Primero ahí, que suica Suica Ahora van a hacer... Suica vs Suica, imagino Si, más probable Me dijo ya con feina y ya... Siempre suica En estadio de combate... Como ya se puede ver más... Como ya todo me cacha Eh... Siempre he intentado hacer ataque aéreo Y rara vez... Eh... Me acerco a hacer ataque... De tierra Oficialmente cuando el enemigo está cayendo ahí... Hago ataque de tierra... ¿Asegurar? ¿Ah? ¿Cómo asegurar, tú decís? Si, es que yo paso más tiempo en el aire... Por la simple razón de que... Ya, yo estoy en el aire... Y si él me... Va a hacer un contraataque... Me quiera un Danmaku... Me simplemente vuelo... Claro Y hago para atrás... ¿Tienes para dónde moverte, claro? Eh... Yo a veces... Soy muy inconsistente... Uso mucho la... ¿Cómo se llama? El Danmaku Danmaku Pero me uso más ataque fuerte cuando... Estoy en el aire... O sea que... Es muy largo... Ya... Bueno... ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? ¿Nada? No sé... Suerte... Cómo ja' Nuevo la misma... Buenas, Michael! Buenas, Michael! Con extrén maar team Margaret! Se la hizo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, la finalísima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Lleguemos! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! Ahora miremos la cara de la derrota. Estoy feliz, de hecho. Que alguien me gane la suica, güey. Ah, bueno, sí. Ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!